Estoy pendiente, estoy atento, estamos actuando, pero pues no me estoy chupando el dedo, este, por algo soy el presidente de más edad. Tiene que seguir el ejército y la Guardia Nacional, porque si no, se convierte en terreno de nadie. ¿Qué tal amigos? Bienvenidos a este subcanal, yo soy Fernando Caramona y esto es El Defensor La Verdad. Hoy vamos a hablar acerca del avance del ejército mexicano comandado por el presidente López Obrador en Michoacán, concretamente en la zona del aguaje y también de Aguililla, donde, bueno, ustedes han visto cómo han sitiado a los militares en su cuartel en los últimos días, cómo los tienen o los tenían sin suministro de agua, sin otros servicios, los tenían prácticamente cercados, les tumbaron la puerta, parecía que les iban a hacer daño, en fin, un montón de situaciones que causaban demasiada tensión, pero ya el presidente ideó una estrategia para romper el cerco y estar muy cerca ya de tomar Aguililla con la ayuda de los pobladores que sí estaban interesados en garantizar la paz en este en esta región, pero el presidente es muy inteligente y de momento todavía no puede garantizarse la seguridad para él en Aguililla, por eso lo siguen provocando para que vaya y que vaya y poderle quitar lo más preciado que tiene, que es la vida, como ya hemos estado viendo que ese es el plan, hacerlo ir para poderlo escabechar. Vamos a empezar entonces con la información, tenemos que, por ejemplo, fueron captados delincuentes en su máxima comodidad, con todo lo que da, y esto obviamente en este lugar tan tristemente tomado por la delincuencia en las carreteras, se vio que eso le iba a pasar al presidente, si iba, ¿no? Entonces, por eso quieren que vaya, para que se tope con estos tipos que solamente saben ejercer, pues, la fuerza, ¿no? Estar atemorizando a la población, estar en una situación donde tristemente la gente ya no haya que hacer, aquí vemos más imágenes, se dejan fotografiar para hacerle ver al presidente que no le tienen miedo y que ellos van a hacer lo que quieran con eso. Bueno, pues, ahora, déjenme decirles que ya se va a reabrir la carretera en este lugar, en esta región, dice, a partir de hoy autoridades del gobierno federal reabrirán la circulación en la carretera que conecta al municipio de Aguililla con Apatzingán, en Michoacán, vialidad tomada desde hace más de un año por grupos delincuenciales, y reducirán la guarnición militar a doce vehículos que vigilarán la zona permanentemente. Eso es lo único que me preocupa, el hecho de que hayan reducido el número de efectivos cuando se supone que tendría que estar muy vigilada. Ahora, menos tiene que ir el presidente ahí, por más que la rueguen y se le cinque, el presidente puede hacer la labor desde la distancia, de momento no puede ir porque lo van a agarrar, le van a poner un cuatro. Entonces, vamos a ver las declaraciones por parte de algunos miembros, ¿no?, de esta mesa de diálogo que se abrió en torno a este caso. Vamos a pasar a ver. ...y Félix Arturo Medina celebraron los acuerdos logrados por parte de... ...un comunicado oficial por parte de la autoridad, sino que de ellos también pueden comenzar. Yo no puedo comentar ahora, discúlpame. ¿Por qué nada? ¿Cómo llegaste en helicóptero? Llegamos con las... con gobernación... ...se comprometen a iniciar desde mañana con acciones como la liberación garantizada del horario que les comenté. Diez de la mañana, seis de la tarde. Garantizado ese... ese horario para transitar la carretera. Que esperemos que en verdad, ojalá, sí, esta vez, no nada más nos hayan venido a hablar bonito. Creo que la atención del gobierno nacional... ...y en la misma gente abre ya la posibilidad de que el ejército tome control en su totalidad de la seguridad pública. Tan es así que los habitantes del municipio restablecieron el suministro de agua y víveres a militares del batallón cercano como muestra de buena voluntad. Eso es lo que me tranquiliza porque estoy yo preocupado por los militares que estaban ahí cercados y sitiados. Dice, tras la primera ronda de conversaciones entre las autoridades y tres órdenes de gobierno con la población de Aguililla, se ha abierto la posibilidad de que el ejército tome el control de la seguridad pública del municipio. La población y las autoridades municipales pusieron en la mesa de negociaciones como puntos prioritarios restablecer el libre tránsito y la rehabilitación de los caminos destruidos por las células delictivas. Entonces, el presidente obviamente también dijo algo al respecto y ya por fin pudieron restablecerles el servicio de agua y de víveres para los militares que se encuentran cerca de la zona... ...que habían estado pues en una especie de tensión bastante grande porque les tumbaron la puerta y demás. Así que vamos a pasar a escuchar lo que el presidente dijo en este sentido de que lo quieren hacer ir a Aguililla. ...de proteger la vida de todos. ¿Cuándo voy a Aguililla, presidente? Voy a ver cuándo puedo ir. Este... y también no voy porque no quiero hacerle el caldo gordo a la prensa amarillista y a nuestros adversarios. ¿Se imaginan si voy a estar en eso? Híjole, el Reforma y el Universal y las televisoras y todos hablando nada más de eso. Estoy pendiente, estoy atento. Estamos actuando, pero... ...pues no me estoy chupando el dedo... ...este... ...por algo soy el... ...presidente de más edad... ...de la historia de México. Claro, como dicen, el diablo sabe más por viejo que por diablo, ¿no? Con todo respeto para el presidente, tomando en cuenta lo que acaba él mismo de comentar. En este sentido también, el mismo presidente dijo que no puede caer en la situación de que ya todo está bien, sino que tiene que garantizarse la paz. De fondo, aunque se burle, voy a seguir diciendo, abrazos, no balazos. La paz es fruto de la justicia. No se puede enfrentar la violencia con la violencia. No se puede enfrentar el mal con el mal. No se puede apagar el fuego con el fuego. No se puede enfrentar la violencia. No se puede enfrentar el fuego con el fuego con el cuerpo. y la Guardia Nacional porque si no se convierte en terreno de nadie efectivamente lo que quieren es que vaya como les comentaba para poderlo escabechar y más cuando los agarran a pedradas chequen ustedes la allá arriba le estaban echando piedra y bueno pues ahí eso ya lo vimos el otro día de como les tiraron la puerta pero bueno pues ya permitieron que se tome aguililla también se les libera a los militares que estaban ahí y el presidente como el mismo dice no cae en trampas amigos pues llegamos al final de este video déjame en los comentarios lo que sea que opinas dame tu like comparte mi video y suscríbete a este canal yo soy Fernando Carmen nos vemos hasta la próxima porque recuerda que la verdad no será libre